La ex de Johnny Depp, Amber Heard, luego del escándalo cambió de nombre y vive en España. Emprendedor, confiesa revender galletas de Costco y no creerás lo que le pasó en su siguiente visita a la tienda. Deja el micrófono abierto por error a Julio César Chávez en la pelea del canelo. Amigos, como muchos ya sabemos, Amber Heard y Johnny Depp protagonizaron uno de los juicios más vistos en el mundo, en el que se lanzaron acusaciones de todo tipo. Y cosas peores. Bueno, el caso es que se ventilaron secretos de su vida íntima. Luego de varias semanas de audiencia, que fueron televisadas y transmitidas por YouTube y otros medios, el buen Johnny Depp fue el que ganó el juicio por difamación a su ex. Y pues luego de haber perdido el juicio, la actriz Amber Heard se vio obligada a pagarle a su ex marido una indemnización, por lo que tuvo que vender su casa de Los Ángeles. Y pues con su imagen ya no muy buena y con la moral por los suelos por haber perdido en el juicio, la actriz tuvo que alejarse poco a poco de los reflectores. A finales de 2022, paparazzis y medios de comunicación españoles lograron ubicar a Amber Heard en Mallorca, donde se dice que rentaba una casa en la que vivía con su hija y una amiga. Y pues fue tanto el deseo de cambiar totalmente de vida que como dijera el fallecido John Sebastián, te voy a cambiar el nombre. Y pues sí se lo cambió. Ahora se llamará Gloria, lo tiene bien merecido. Ya no seas mamón cuchurro, ponte serio por favor. Ah ok, pues decía, no solo cambió de país de residencia, sino que también cambió de nombre. Pues los vecinos españoles ahora la conocen como Marta Jane Canary, y comentan que maneja el idioma español a la perfección. Actualmente se dice que ya no está en Mallorca, pues dicen que se cambió a las afueras de Madrid, España. Y aunque por el momento está desempleada, pues no tiene proyectos cinematográficos a la vista, se ha confirmado en diferentes medios que sí aparecerá en Aquaman 2. Y pues solo el tiempo dirá qué es lo que pasará con la actriz Amber Heard. Errores los tenemos todos, y más en las relaciones de pareja. Entonces yo espero que pronto supere lo ocurrido, y pronto la veamos nuevamente en la pantalla grande. Esto de comprar productos a mayoreo en grandes tiendas como Costco, Sam's, etc. para luego revenderlas a un precio unitario y luego sacar ganancias, se ha convertido en algo muy común en estos tiempos. Pero lo que le pasó a Eduardo, eso sí que nadie se lo esperaba. Pues resulta que el buen Eduardo subió un TikTok en el cual comentaba que con una inversión de 500 pesos, compraba 4 paquetes de galletas de chispas de chocolate, para después venderlas a 20 pesos cada una, y así generar un total de 1,364 pesos. Su video se hizo tan viral, que en la próxima visita a la tienda para comprar mercancía, las galletas, pues que le niegan a hacer la compra, le dijeron, no compadre, aquí ya no te podemos vender. Total que ya no le quisieron vender más galletas. O el gerente es un adicto a redes sociales y lo identificó, o algún envidioso por ahí fue a ponerle el dedo y el pobre Eduardo ya no pudo comprar más mercancía. Y también subió un video comentando lo sucedido en este nuevo intento de compra, en el cual algunos internautas comentaron lo siguiente, que qué bueno que le habían negado, pues a veces ellos iban a comprar galletas y ya no había. Y que lo mismo pasaba con los pasteles, sobre todo con el chocoflan. Mientras que por otro lado, otros usuarios comentaban que no se les hacía justo, que ellos eran una tienda mayoritaria, y que no les debería importar lo que pasara con los productos una vez que salieran de la tienda. Otros decían que era un trabajo digno, pues no se estaban robando nada, y que era importante reconocer y aplaudir a los emprendedores. Y pues el consejo que nos queda después de lo sucedido a Eduardo, es que si te está yendo con madre en un trabajo, en un emprendimiento, en algo que estés haciendo, a veces es mejor estar sordeado, porque el poder de las redes sociales es muy grande, a veces para bien, pero a veces para mal. Yo la verdad creo que ambas posturas tienen algo de razón, pero me interesa conocer mucho tu comentario. ¿Estás en contra de los revendedores que terminan con todos los productos de gran demanda? ¿O estás a favor de los emprendedores que ven esta práctica como un trabajo digno? Amigos y amigas, Julio César Chávez. Antes de pasar al tema principal de este video, quiero comentar rápidamente algo de la pelea del sábado. La verdad, la pelea Canelo Rider fue buena. El peleador mexicano dominó casi los 12 rounds al inglés Rider. Según las estadísticas, conectó casi el doble de los golpes que tiró el inglés John Rider. En el segundo round, le puso un putazo que le dejó muy dañada la nariz, con la cual batalló sangrando durante casi toda la pelea. Y en el quinto round, lo mandó a la lona. Muchos comentan que la pelea estaba arreglada, que todo es un choque, todo lo que se dice siempre que pelea el Canelo. Y yo les quiero dar mi punto de vista. Y no crean que me pague el Canelo, ni nada de eso. Aunque no estaría mal, che Canelo tiene chingo de lana, algo acá pa'l cuchurro. O sea, si es mamo. Pues yo creo que si esta pelea ha estado arreglada, como muchos dicen, o si hubiera acabado en el round 5, en el round 6, con un knockout espeluznante que hiciera que Canelo se viera invencible, que se viera super fuerte. Y después del knockout, la pirotecnia y la fiesta en Guadalajara, en el estadio de las Chivas, etc. Pero no fue así. Al inglés le pegaban y le daban buenos mamazos, y el cabrón se levantaba y parecía que le daban cuerda, y pum pum se le iba y le dio dos o tres buenos a Canelo. Tanto que al final de la pelea, puedes ver la cara de Canelo y se ve madreadona. No tanto como la del inglés, pero sí tiene ahí sus dos o tres guamazos buenos. Por eso es que yo pienso que no estaba vendida, como muchos dicen. O no sé, ¿tú qué opinas, Fighterson? Y pues bueno, lo que se dice que viene para el Canelo, puede ser David Benavides, o puede ser la revancha con Dimitri Vibol. Y la neta, cualquiera de estas dos peleas se ve mucho más canija que la del sábado pasado. Pero bueno, solo el tiempo dirá que es lo que sigue. ¿Qué le haces, churro? ¿Te emocionas cuando hablas de Vox? Me pareces perico. Ah, sí, 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 perdón. Estábamos con lo de Julio César Chávez y el micrófono abierto. Pues resulta que, como ya sabemos, el campeón Julio César Chávez, transmite para la cadena de televisión TV Azteca. Y al final de la pelea, le dicen que le toca hablar y da su punto de vista y en eso como que mandan rápido a la entrevista en el ring con Canelo y le cortan. Pero no le bajan a su micro y este con su estilo que ya lo conocemos y medio encabronado dice ¡Oh, que la chingada! ¿Por qué no me avisan, pues? O algo así. Mejor vamos a escucharlo de viva voz. Ese pinche Chávez. No sé si tiene más anécdotas como boxeador o como comentarista. Era un besito chavo el cabrón. Por cierto, en Televisa, llevaron de comentarista peso pluma. ¿Eso qué tiene que ver, cuchurro? Pues la neta no sé, güey, pero ya ves que en todos lados hablan de peso pluma. Entonces dije, ah, pues también lo agregamos aquí, güey. ¡Adiós, vamos! Y pues muchas gracias, amigos. Yo soy el Cuchurro y espero vernos pronto con más noticias en un próximo video. ¡Bye! 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 ¡跟arlo! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡BOY! ¡SUSCRIBETE! ¡B papercha! ¡iec PIAN! Gracias.